¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de disoluciones reguladoras, que también se llaman tampón, o tampón no, tampón o buffer, que se dan en química de segundo bachillerato y que caen casi siempre en selectividad. ¡Ánimo a los de selectividad! Bueno, pues leo el enunciado y planteamos, ¿de acuerdo? Me dice, masa de acetato de sodio que debe disolverse en 0,3 litros de ácido acético 0,25 molar, ahora os explico todo esto, para que el pH sea igual a 5,09. He apuntado aquí una ecuacioncita, que es la ecuación de Henderson-Hasselbach, que parece el nombre de la pareja de centrales de la selección de fútbol sueca, pero al nombre de dos químicos, que es esta, que no vamos a utilizar por ahora, aunque luego lo hagamos para ver que se pueda hacer de otra manera el ejercicio, sabiéndose esta fórmula, claro. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es una disolución reguladora? Mirad, yo tengo una disolución de ácido acético, 0,3 litros, 0,25 molar. En esos litros, debido a su molaridad, tendremos una determinada cantidad de moles de ácido acético. Inicialmente, tenemos esa concentración, y en el equilibrio tendremos una determinada concentración de iones H3O+, que me darán un determinado pH. Esto lo explico muy rápido, porque en vídeos de equilibrio ya he grabado bastantes. Esa concentración de H3O+, la vamos a poder sacar, ahora la haremos, gracias a la constante de acidez del ácido acético que es 1,8 por 10 a la menos 5. Bueno, pues, esa concentración de H3O+, que sale directamente de esta disolución, debido a los moles de ácido acético que hay aquí, va a ser variada por una determinada cantidad de una sal, que en este caso es acetato de sodio, que hará que aumente o disminuya el pH de la disolución, y por eso se llaman disoluciones reguladoras. Yo, a esta disolución, le voy a añadir una sal, que es acetato de sodio. No sé qué cantidad de gramos tengo que añadir. Eso es lo que me pide el ejercicio. ¿Qué ocurre con esa sal de acetato de sodio? Una sal, como el acetato de sodio, se descompone totalmente en sus iones. Es decir, se descompone disuelta en agua en sus iones Na+, y CH3CO-. Al descomponerse totalmente de sus iones, y añadir una determinada cantidad, estaré añadiendo a esa disolución, a estos 0,25 molar, una determinada cantidad de iones CH3CO- que variarán esta concentración de aquí. Y al variar esta concentración de aquí, variarán el equilibrio y variarán, por tanto, el pH de la disolución. ¿Entendéis eso? Perfecto. Entonces, tenemos KA, y KA es igual a la concentración de los productos, H3O+, partido entre la concentración de los reactivos. No se incluye el agua, porque la concentración de agua ya está incluida en el valor de la constante de acidez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tenemos la concentración de CH3COOH? Sí, la tenemos. Es 0,25 molar. Bien. Eso no cambia. ¿Tenemos la concentración de H3O+, eso? Ahora veremos cómo la calculamos. Sí la tenemos. Porque queremos que el pH sea 5,09. Ese es nuestro objetivo. Y si queremos que el pH sea de 5,09, teniendo en cuenta que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H3O+, tenemos que conseguir que esta concentración llegue a un determinado valor. ¿A qué valor? 5,09 menos logaritmo de H3O+. Uy, que me queda aquí muy feo. Esperad. Vale. De aquí vamos a despejar esa concentración. El menos que está aquí le puedo pasar al otro lado. Y para despejar esto en la calculadora, para despejar un logaritmo hay que hacer la inversa del logaritmo. Si el logaritmo de esto es menos 5,09, en el fondo, 10 elevado a menos 5,09, se laso de ahí. Se hace la inversa del logaritmo. Lo hago. 5,09 con un menos. Eh, 509 no. 5,09 con un menos y hago la inversa del logaritmo. Que es lo mismo que 10 elevado a eso. Y nos queda, nos queda, una concentración de H3O+, de 8,13 por 10 a la menos 6 moles por litro. Importante resultado. Entonces tenemos que conseguir que en este equilibrio la concentración de H3O+, lleve a este valor. Entonces esa concentración tendrá que ser 8,13 por 10 a la menos 6. ¿Cuál será la concentración de iones acetato? No lo sabemos. Ahí, ese es nuestro objetivo. Y cuando tengamos eso, podremos calcular o terminar el ejercicio. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? Perfecto. ¿Cómo despejamos este H3O-? Tened en cuenta que la casua es 1,8 por 10 a la menos 5. Aquí podría poner 1,8 por 10 a la menos 5. Este 0,25 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y me quedará 1,8 exponencial 5 menos por 0,25 y lo divido entre 8,13 exponencial 6 menos. Igual a 0,553. 0,553 será la concentración que yo tendré que conseguir de iones a acetato. Bueno chicos, ya hemos hallado la concentración de iones acetato que tiene que haber al final de mi ejercicio, 0,56 molar, para que el pH valga 5,09. Y ahora lo que tenemos que tener claro es ¿De dónde sale esta concentración de iones acetato? Mirad, el ácido, olvidándome de la sal, por el simple hecho de disociarse, al disolverse en agua, en el equilibrio producirá o resultará una determinada cantidad de moles de iones acetato. Esta es la concentración 0,25α, que ahora la calcularemos. Sin tener en cuenta la sal, ya sabemos que el ácido va a producir una determinada cantidad de moles de acetato. Esos moles de acetato que vienen exclusivamente del ácido habrá que sumarle con los moles de acetato que vienen de esta determinada masa de acetato de sodio. ¿Entendéis? Por eso esto regula, digamos, la disolución. Porque está introduciendo una determinada cantidad de iones acetato. Esto es 0,56 molar. Veremos de dónde salen, ¿vale? Salen de esta concentración y de los gramos que haya introducido de acetato. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero esa concentración que tendremos que calcular alfa. ¿Cómo? A partir de la constante de acidez, que es 1,8 por 10 a lo menos 5. ¿Y qué es? La concentración de CH3C o menos 0,25α por la concentración de H3O+, 0,25α ¿Partido entre qué? Partido entre 0,25 por 1 menos alfa. Esto con esto se va. Y como la constante de acidez es 10 a la menos 5, cuando es mucho más pequeña se hace con mucha mayor seguridad, puedo aproximar que 1 menos alfa es igual a 1. Esto se hace cuando la constante es más pequeña de 10 a la menos 5, aunque en este caso está más o menos ahí. Está en el límite, digamos. Gracias a esta aproximación me evito una ecuación de segundo grado. Entonces, como esto aproximadamente es 1, tenemos que 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a 0,25 por alfa al cuadrado. Y de aquí podremos obtener lo que vale alfa, que es el coeficiente de disociación. 1,8 exponencial 5 menos, dividido entre 0,25, 7,2 por 10 a la menos 5. La alfa será la raíz cuadrada de eso. No sé lo que me ha dado. A ver, 7,2 exponencial 5 menos, raíz cuadrada, 8,48 por 10 a la menos 3. Eso es alfa. Gracias al alfa podremos saber la concentración en moles por litro de ion acetato, que será 0,25 por 8,48 por 10 a la menos 3. Igual, lo multiplicamos por 0,25. 2,12 por 10 a la menos 3 moles por litro. Este de 2,12 no sería bien. Esto es la concentración de CH3CO- que tengo en el equilibrio por culpa exclusivamente del ácido. Esos moles por litro los puedo pasar a moles. ¿Por qué? Porque la molaridad son los moles partido por el volumen. Esta es la concentración, moles por litro, la molaridad. Eso será igual a los moles de ion acetato, que no lo sé, partido entre el volumen. El volumen se supone que es constante y es 0,3. Por lo tanto, multiplico eso por 0,3 y obtengo una cantidad de moles de ácido acético, perdón, de ion acetato, era para ver si estabais atentos, igual a 6,364 por 10 a la menos 4. Esto es muy importante. Moles de ion acetato por culpa exclusivamente del ácido. Bueno, ya hemos calculado los moles de ion acetato que en el equilibrio proporciona solamente el ácido. Esos moles de ion acetato se sumarán a los moles que vienen de ion acetato de la sal para obtener esta concentración final que necesitábamos. Vamos a calcular los moles de ion acetato que necesitamos finalmente. ¿Cómo se calcula? Fácil. La molaridad son los moles partido por el volumen. La molaridad son 0,56. Los moles no lo sé. Y el volumen es 0,3 de nuevo porque el volumen es constante. Multiplicamos y obtenemos 0,56 por 0,3. 0,168. 0,168 moles de ion acetato que tiene que haber finalmente en mi disolución después de añadirle el acetato para que el pH valga 5,09. Estos son los moles que tienen que haber al final. Estos son los moles que salen exclusivamente del ácido. De esa manera podré saber los moles que salen del ion acetato de esta sal. ¿Por qué? Porque 0,168 menos 6,364 serán los moles de ion acetato por culpa de la sal. Al restar me queda 0,16736, no lo voy a borrar, moles de ion acetato que proporciona, y proporciona lo pongo entre comillas, que proporciona la sal. Con esos moles es fácil calcular los gramos que necesitamos de esa sal. ¿Por qué? Porque los moles son gramos partido entre el peso molecular o la masa molecular. ¿Vale? ¿Qué moles tenemos de la sal? 0,16736. ¿Cuáles son los gramos? No lo sé. ¿Cuál es el peso molecular? El peso molecular del acetato de sodio. Será... El carbono es 12. 12 por 2 son 24. El hidrógeno es 1. 3 por 1 es 3. Ya tenemos 24 más 3. Hay dos oxígenos. Cada uno tiene de peso molecular 16. Serían 32. Y el peso molecular del sodio es 23. 24 y 23, 27. 27 y 32, 59. 59 y 23, 79, 82. ¿Vale? Lo voy a hacer de nuevo. ¿Ve? 23, sí. 24 más 3, más 32, más 23. 62. No puede ser. 24 más 3, más 32, más 23. Cuidado con el cálculo. 82. Lo habéis hecho bien. ¿Vale? Sería 82. Es 82 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando por 0,16736. Y me queda 13,72 gramitos de sal. ¿Vale? Diréis, muchos de vosotros, David, ¿por qué estás multiplicando o por qué estás utilizando el peso molecular de la sal si estos moles son de ion acetato? Porque la sal, hemos dicho antes, que se descompone por completo. Y por cada mol de sal obtendremos un mol de sodio y un mol de ion acetato. Si necesitamos o vamos a obtener 0,16736 moles de acetato, saldrán de 0,16736 moles de sal. ¿De acuerdo? Las sales se disocian por completo. Cuidado con esto que os causa confusión. Y aquí en este 82 muchas veces lo que ponéis es la masa molecular del acetato. Cuando hay que poner la masa molecular de todo. Un mol de sal, un mol de esto y un mol de esto. Todos estos moles serán los mismos moles de sal. Por eso utilizamos el peso molecular de la sal. Me pide gramos de la sal, no gramos de acetato. Perdonad por la charla, pero esto es muy importante. Esta sería la solución del ejercicio y ya habríamos acabado. Y ahora vamos a hacer lo mismo, voy a borrar la pizarra y vamos a hacer lo mismo utilizando la ecuación de estos dos químicos tan maravillosos. ¿Vale? No os vayáis, chicos. Quedemos a la lista cuando vuelva. ¡Ciao! Bueno, como veis he borrado la pizarra y es como si empezáramos el ejercicio de nuevas. ¿Para qué sirve la ecuación de Henderson-Hasselbach? Para hallar la molaridad, la concentración de ion acetato que tenemos que tener finalmente en nuestro experimento. ¿Vale? ¿Cuál es el pH que quiero obtener? 5,09. ¿Qué es PK? P sub K es menos el logaritmo de la constante de mi ácido, en este caso, que es el ácido acético. Ácido acético. Sería menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5, que es la constante de acidez del ácido acético. Más el logaritmo de la concentración de CH3, CO o menos, que es lo que quiero averiguar, no lo sé, partido entre la concentración de ácido acético que tenemos. 0,25. De aquí, cogemos la calvo y empezamos a hacer cositas. Primero, el logaritmo de 1,8 exponencial 5 menos. Si hacemos el logaritmo, me queda 4,744 negativo. Como aquí tiene un menos, terminaremos obteniendo 4,7447 más el logaritmo de CH3, CO o menos, partido entre 0,25. Esto que está sumando pasa al otro lado restando. 5,09 y me queda 0,345 igual de nuevo a ese logaritmo. Cuidado que esto está todo junto, ¿eh? 0 menos, partido entre 0,25. ¿Cómo despejo una ecuación logarítmica? Lo que tendría que hacer es la inversa del logaritmo. En el fondo, todo este numerito de aquí, toda esta expresión, será 10 elevado a 0,345. En la calculadora se hace con la inversa del logaritmo. Inversa del logaritmo, 2,21. Me queda que 2,21 es igual a CH3, CO o menos... ¡Uy! ¡Qué bonito! Ahora me queda más bonito. Partido entre 0,25. Ya no tenemos logaritmos. Este 0,25 pasa al otro lado multiplicando por 0,25. Y me queda que la concentración de CH3, CO o menos es 0,5536. Que es aproximadamente los 0,56 molar que hemos obtenido antes. Y a partir de aquí tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hicimos para terminar el ejercicio. ¿Es más fácil o más difícil? No lo sé. Depende de si os aprendéis la fórmula. Yo prefiero que cuanto menos fórmulas os aprendáis, mejor. Pero a veces os obligan. Utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbach. Ahí la tenéis. Así se usa. Practicad y practicad, chicos. Y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego! ¡Ciao!